En los últimos días ha sido noticia el Jai Festival, la repercusión o no de este festival. Nosotros ya desde hace años se ha solicitado a este ayuntamiento que nos proporcione los datos, pues bueno, la repercusión que tiene, en fin, un poco todos los datos, una memoria, como se hace con cualquier otro evento, explicando todo lo que se hace y todo lo que puede beneficiar a la ciudad. Y ya llevamos varios años, todavía no lo han presentado y nos gustaría que nos lo presentaran. Y por último, como anécdota, es que la directora del Jai Festival, la lleven en taxi a la puerta de su casa, pues tampoco nos parece que, contraviniendo un poco la normativa de tráfico, pues que tampoco es muy normal. Y que bueno, que nos expliquen un poco todas estas cosas. Vuelvo a insistir, lo mismo que en la última rueda de prensa que estuvimos aquí, para ser concejal, como todos los aquí presentes sabemos, perdón, para ser diputado, como todos aquí presentes conocemos, hay que ser previamente concejal, al igual que los otros 24 compañeros de la corporación provincial, somos todos o ediles o concejales o alcaldes. Y nada más al respecto. Todas las formaciones políticas comparten, y en mi caso, en Ciudadanos también, tanto en esta provincia como en el resto de las provincias, que comparten y compatibilizan cargos orgánicos con cargos institucionales, por tanto, creo que no se ajustan a la realidad esas afirmaciones. Es secretario de la agrupación de Segovia, secretario de Acción Institucional, ha sido director de campaña en diciembre de 2015, en junio de 2016, ha sido representante ante la Junta Electoral Provincial de Zona y de la provincia de Segovia en distintos comicios, continúa siendo representante ante la Junta Electoral de Segovia, ha participado en la labor de expansión desde el 2016, 2017, 2018, que ha consumado con el resultado de cuadriplicar el número de concejales en el 2019, ha sido el enlace entre nuestra provincia y otras instituciones durante los años en los que no hemos tenido representación en otras instituciones, ha participado y ha asistido a todos los eventos de Ciudadanos, ha participado en las elecciones andaluzas, ha estado en Alsasua, ha estado en un sinfín de eventos, entonces creo que es una persona con identidad propia y no tengo nada más que decir al respecto.